Cuatro policías heridos y dos personas capturadas dejó el enfrentamiento entre la policía y habitantes de un sector de Aranjuez en Medellín durante un operativo de control en el sector. En una taza de homicidios, el país está polarizado, baje los vidrios, yo voy descamizado y en Gavilla. Cada Navidad parece dirigida por Víctor Gaviria. Pa' que zapatos y no hay casa, clasistas que piensan que la gente pobre es una raza. A las dos empieza la quelarre, si está soltero corra, antes de que le hagan el amarre. Baños de ruda y agua fría, cómelos tienen terapeuta, aquí abajo todo es brujería. Hay ganas de buscar pelea, no tengo plata pero compro el problema que se anea. Si armo el fogo, me mire que me ojea, no rezo, me desahogo si por todo digo. Me confieso y me perdono, sábado a todo volumen, el domingo la misa de sordos. Culeo y digo que hice cardio, el gimnasio pa' los gordos, aquí el karma rebaja bailando. Los contradigo como el chombo, ni chimba de tristeza, a reír que nacimos llorando. Ya pasaste las peones, no guardé comida ni rencones. Mira que me den las flores, espera niños, están hablando los mayores. Ya pasaste las peones, no guardé comida ni rencores. En vida que me den las flores, espera niños, están hablando los mayores. Perfume barato, navaja de amuleto, la justicia en muleta, la mínima hasta el centro. Se armó el mierdero, eco en la negra, economía naranja, igual a guerra. De clases, gracias a la pandemia, se acaba la farsa, que va a descanse, la clase media. De vuelta a las batidas, manzanos podridas, 12 uvas mal embutidas. Insomnio colectivo, todo esta censura era, más fácil ver muerto en un en vivo. Aceite barato a la baila, no importa que haya o que haiga. Con tanto chicharro pa' voltearla, garrafa pa' la mesa que baila. Me voy cantando la cenaida, guaropa el guaylea, guay que no pueda que aplauda. Pa' los pobres inventaron la jaula, libertad pa' los ricos, porque pueden comprarla. Subale a la guachafita, y bájale al pasante que suena esa guendita. Le dimos la piñata, no la voy a romper. En este juego siempre gana el que no tiene na' que perder. Ya pasaste las peores, no guardé comida ni rencores. En vida que me den las flores, espera niños, están hablando los mayores. Ya pasaste las peores, no guardé comida ni rencores. En vida que me den las flores, espera niños, están hablando los mayores. Perfume barato, navaja de amuleto, la justicia en muleta, la mínima hasta el centro.